El Ministerio Público, aún con autonomía funcional y autarquía financiera, está dentro del Poder Judicial, porque si bien la investigación está bajo el control del doctor Sergio Lelo Sánchez, todas las medidas se piden a los jueces de control que están bajo la superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Lo importante acá es que el doctor Alejandro Ficoseco, que antes estaba a cargo de todos los fiscales de investigación, es un hombre que ha trabajado muchísimo en el Consejo de Fiscales y Procuradores que nuclea a todos los fiscales del país y consigue siempre cosas muy importantes que si nosotros tuviéramos que comprarlas no tenemos. Entonces consiguió esto que era tan necesario para el traslado de los fiscales y los fiscales que se deben trasladar a distintos puntos de la provincia y esta es una muestra de esto y esperamos poder cumplir con todos los requisitos y hoy exhorté a los señores fiscales, como exhorto a los señores jueces en lo criminal y en lo penal, ¿no es cierto?, a que hay muchas críticas, por eso lo hice con doble intencionalidad que son críticas infundadas, ¿no es cierto?, que vienen de lo político que siempre que se actúe en derecho, digamos, no hay de qué asustarse ni hay de qué preocuparse uno tiene que empezar a preocuparse cuando vos no actúas conforme a la ley. Esto es consecuencia de un proyecto que viene de vieja data, ya del año 2010 que yo se los he contado a ustedes, que en un primer momento se ha centrado en adquisición de equipos para el laboratorio de ciencia forense que se han establecido en las 24 provincias de Argentina, algunos de carácter regional, de mayor complejidad y otros de menor complejidad en las provincias. Todas las provincias han recibido equipamiento, en un primer momento era de laboratorio y luego se ha ampliado a morgues, a móviles criminalísticos, bueno, y vehículos para el traslado de los fiscales al lugar del hecho. En Jujuy esto nos ha permitido, desde el año 2010 en adelante, poner en marcha el laboratorio regional de ciencia forense, de genética forense, que es, le diré, uno de los mejores laboratorios de genética forense que hay en el país y que presta servicio a la provincia de Jujuy y a otras 5 provincias del norte argentino. Tenemos laboratorio de anatomía patológica en San Pedro, ha permitido también comprar equipamiento para las dos morgues que funcionan en la provincia, que son nuevas, una la de Alto Comedero y la otra la que está en San Pedro, y también otros equipamientos de distinta naturaleza, pero todos relacionados con la investigación penal y la parte científica. Si bien el Ministerio Público es independiente, es autónomo, digamos, forma parte del Poder Judicial, así que todas las adquisiciones que se hagan en el marco de ese programa van a ser en beneficio del Poder Judicial para la investigación criminal, básicamente, y van a beneficiar, van a ser destinados tanto al Ministerio Público de la Acusación como al Poder Judicial, digamos.